Bueno, hola, buenos días a todos y muchas gracias por los medios de comunicación, por vuestra asistencia a esta rueda de prensa, porque creo que gracias a vosotros las palabras que vamos a transmitir hoy aquí en esta rueda de prensa llegarán a todos los ciudadanos de Estipiona. El motivo de convocar esta rueda de prensa es para decirle a todos los ciudadanos de Estipiona en qué situación nos hemos encontrado el Ayuntamiento de Estipiona. Bueno, el viernes, don Antonio Peña cumplió un año y este equipo de Gobierno cumplió un mes como equipo de Gobierno. Cumplí años. Cumplí años. Y ya creo que podemos realizar una valoración sobre la situación económica en la que el Partido Socialista nos ha dejado el Ayuntamiento de Estipiona. Pero antes de comenzar y de dar datos sobre la situación económica del Ayuntamiento, este equipo de Gobierno quiere comunicar a todos los estipioneros y estipioneras que vamos a realizar un programa especial. Un programa especial sobre la deuda total que tiene el Ayuntamiento de Estipiona, que será realizado por todos los delegados, es decir, por los siete concejales y el alcalde, y que será retransmitido por la RTM. Aquí realmente daremos detalles de la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento y de las deudas que el Partido Socialista y el equipo de Gobierno anterior nos ha dejado. En primer lugar, para hacer un balance hay que comenzar diciendo a cuánto asciende la deuda, que según el informe de la Interventora Municipal, a 31 de diciembre del año 2010, es decir, todavía no tenemos contabilizado el 2011, la deuda del Ayuntamiento de Estipiona asciende a 58.527.000 euros, es decir, cerca de 1.000 millones de pesetas. Ello significa que cada ciudadano de Estipiona que nazca a partir de ahora tendrá una deuda sobre sus espaldas de 500.000 de las antiguas pesetas, medio millón de las antiguas pesetas, es decir, 3.000 euros. Si hacemos un desglose de esta deuda, nos podríamos llevar muchas horas, pero de forma aproximada os vamos a hacer un pequeño balance de en qué consisten estas deudas. Nos hemos encontrado que a la empresa de telefonía móvil se le deben cerca de 100.000 euros. Por eso este Ayuntamiento la semana pasada sufrió un corte, porque el equipo de Gobierno socialista, encabezado por don Manuel García Moreno y doña María Naval, como delegada de Hacienda, dejaron esta deuda. Y cuando este equipo de Gobierno entró en el Ayuntamiento, la primera presión que recibimos fue el corte. Y durante dos días este Ayuntamiento se encontró sin poder funcionar por culpa de esta deuda. Cuando el compromiso que adquirió esta delegada con la empresa era de ir pagándole mensualmente desde que este equipo de Gobierno ha entrado, porque era imposible, con la liquidez que tiene el Ayuntamiento, hacer frente a esos 100.000 euros. Porque el Partido Socialista no le pagaba desde marzo del 2010. Y se permite en el lujo de comentar de que este equipo de Gobierno no le ha pagado a la empresa y que se ha dedicado a pagar a otros partidos políticos o a otros ciudadanos, cuando realmente este equipo de Gobierno, por la liquidez que tiene el Ayuntamiento, no le ha pagado absolutamente nada a nadie porque no tenemos dinero, porque la situación de este Ayuntamiento es insostenible. Si hablamos de la luz, nos hemos encontrado con una deuda de 50 millones de pesetas y donde desde el primer día que este equipo de Gobierno entró tenemos el aviso de corte de la luz también, porque el Partido Socialista tampoco le ha pagado a Sevillana Endesa. Y la semana que viene nos tenemos que sentar con Sevillana para intentar hacer todo lo posible para intentar medio pagar o hacer pequeños pagos para que este Ayuntamiento pueda funcionar con normalidad. Y de todo lo que estoy hablando tenemos documentación y obra en poder de la contabilidad del Ayuntamiento. Si hablamos de la piscina municipal, un servicio tan necesario y que el Partido Socialista hacía tanto alarde de él, nos hemos encontrado que le debemos 5 millones de pesetas a Repsol de propano. Y la semana pasada nos tuvimos que reunir con la empresa porque no nos quería suministrar el propano como consecuencia de la deuda que tiene el Ayuntamiento. Si hablamos de estimulación precoz, nos hemos encontrado con una deuda de 10 millones de pesetas, es decir, unos 60.000 euros. Y luego criticarán al Partido Popular porque dicen que no somos sensibles y que no aplicamos políticas sociales. Y que el Partido Socialista sí. Pues yo creo que el servicio de estimulación precoz es algo bastante necesario para todos los ciudadanos de Estipiona que tienen necesidades y que no tienen más remedio que llevar a sus niños a estimulación precoz. Y el equipo de gobierno anterior, durante mucho tiempo, es decir, durante 5 años, no se ha permitido el detalle de pagarles a esta empresa o a este centro para que los niños de Estipiona puedan acudir con normalidad. Al contrario, se han encontrado con un montón de problemas, incluso con la intención de que los niños no pudieran ni acudir, con el consecuente perjuicio que eso ocasiona para los padres y madres que tienen a sus niños en esa situación. Si hablamos de la ayuda al alquiler, yo que me llevo, desde que entré con el 22 de junio como concejala, estoy recibiendo a muchísima gente. Se debe desde octubre del año 2009. Aproximadamente unos 40.000 euros. No se le ha pagado a nadie la ayuda al alquiler. Este equipo de gobierno socialista, tanto que ha presumido de que estableció un calendario, que estableció un programa especial para ayudar a las personas más necesitadas, pues desde octubre del 2009 los ciudadanos de Estipiona están soportando pagar el alquiler y el ayuntamiento de Estipiona, el equipo de gobierno anterior, no les ha pagado desde octubre del 2009. Si hablamos de asociaciones y club deportivo, no se les ha pagado absolutamente nada. Nada. Están subsistiendo como realmente pueden. Si hablamos de las becas, nos hemos encontrado que desde el curso escolar 2007-2008 el ayuntamiento de Estipiona no paga las becas. Este ayuntamiento se ha llevado tres años sin pagar las becas y el año pasado ya no hubo becas, porque como se debía tantísimo dinero y los ciudadanos siguen viniendo al ayuntamiento y estamos hablando de becas para el curso escolar, estamos hablando de personas que lo necesitan y que si queremos potenciar y primar la educación en Estipiona tenemos que ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Pero lo que no podemos tener es una deuda de 50.000 euros. Porque el equipo de gobierno del Partido Socialista, don Manuel García y la concejala de Hacienda, doña María Naval, que era encima delegada de Educación, no pagó las becas a los ciudadanos de Estipiona. Si entramos en el capítulo de subvenciones, aquí es mejor ni hablar. Nos hemos encontrado con que estamos devolviendo una subvención de la plaza de abasto por valor de cerca de 500.000 euros, donde todos los estipioneros vamos a pagar más de 65.000 euros de intereses. Y lo peor es que ese dinero ha venido al ayuntamiento. Y este equipo de gobierno no sabe a día de hoy en qué se ha gastado el dinero. Si hablamos del centro en la tercera edad, nos encontramos con el mismo problema. Una subvención de 150.000 euros, que también estamos devolviendo con 24.000 euros de intereses que estamos pagando de más todos los estipioneros. Si hablamos de la carpa provisional, a la empresa que la construyó se le debe un millón y medio de euros, que este equipo de gobierno tendrá que desbloquear para poder ubicar allí provisionalmente a los puestos de la plaza de abasto. Si hablamos de la subvención del campo de fútbol, el CESPE ha costado a este ayuntamiento 438.000 euros. Se ha recibido por parte de Diputación y de la Junta de Andalucía una subvención. No sabemos dónde se encuentra el dinero de la subvención, porque el equipo de gobierno del Partido Socialista única y exclusivamente pagó 18.000 euros, de los 438.000 euros que vinieron de subvención. Y esa subvención, o este equipo de gobierno, o justifica la subvención y todos los estipioneros tendremos que pagar esa cantidad de dinero. Si hablamos de las naves Niño de Oro, las famosas naves Niño de Oro y del polígono industrial, nos hemos encontrado con que el equipo de gobierno del Partido Socialista ha pagado 7 millones y medio de euros. O nos ha costado 7 millones y medio de euros. De los cuales, un millón de euros tiene que pagar este equipo de gobierno antes del 1 de septiembre. Y no tenemos liquidez ni dinero para pagarlo. Y tenemos que hacer frente a esa cantidad. Por eso nos sorprende mucho cómo don Manuel García y cómo doña María Naval presumen de que dicen que nos han dejado el ayuntamiento en unas condiciones maravillosas. Que han dejado las nóminas garantizadas, que se les ha pagado a los proveedores, que este ayuntamiento prácticamente como que no tiene deuda. Y entonces a mí me gustaría preguntarle que de dónde vamos a sacar ese millón de euros que este equipo de gobierno tiene que pagar si tenemos cerca de 60 millones de euros de deuda. Y yo le preguntaría a ellos cuántos puestos de trabajo se podrían crear con ese millón de euros de deuda. ¿Cuántas necesidades podríamos cubrir con ese dinero? Porque la papeleta que nos hemos encontrado es muy gorda. Es que de aquí al 1 de octubre tenemos que buscar ese millón de euros. Y la única forma de poder hacerle frente es tener que pedir lo que son los impuestos del Estado y de la Junta de Andalucía del año que viene. Con lo que eso significa para las arcas municipales. Es decir, que el año que viene nos encontraríamos sin liquidez. Con liquidez cero. No tendríamos ningún dinero para hacer frente a nóminas, a proveedores ni a toda la deuda que tiene este ayuntamiento. Por ello, me imagino que don Manuel García y doña María Naval nos deberían de dar una explicación y decir que de dónde vamos a sacar ese dinero y el por qué ellos que han dejado a este ayuntamiento en esas condiciones tan maravillosas que nos expliquen de dónde podemos sacar ese dinero. Si hablamos de la seguridad social debemos aproximadamente 24 millones de euros. no se ha pagado nada y eso que ella presumía de que había firmado un convenio con la seguridad social convenio que no ha cumplido. Si hablamos de la UTE del servicio recogida de basura nos ha dejado una deuda de 14 millones de euros. Si hablamos de los seguros del ayuntamiento nos hemos encontrado que este equipo de gobierno ha tenido que contratar porque desde el año 2009 el parque móvil de este ayuntamiento no tenía seguro y este equipo de gobierno ha tenido que correr para hacer un calendario de pago para poder contratar porque ningún vehículo municipal tenía seguro y hemos tenido que ser nosotros el Partido Popular los que hemos tenido que contratar y buscar la oferta más asequible para los intereses de este ayuntamiento y no hablemos del calendario de pago que estamos estableciendo porque nos han dejado una deuda del resto de los seguros de 300.000 euros. Si hablamos de protección civil a mí me gustaría decirle a doña María Naval que ella antes de ser concejala y diputada era voluntaria de protección civil era muy sensible ante los voluntarios de protección civil y exigía mucho a este ayuntamiento a la hora de cobrar su dieta que pronto se le ha olvidado que ella era voluntaria de protección civil ella ha dejado a los voluntarios de protección civil sin cobrar durante tres meses se ha ido de concejala de Hacienda sin pagarle a los voluntarios de protección civil si hablamos de Acualia nos han dejado una deuda de medio millón de euros de Acualia si hablamos de la Mancomunidad cerca de dos millones de euros y así podría estar hasta 500 folios que es lo que engloba el informe de morosidad que el Departamento Económico del Ayuntamiento está elaborando yo me podría aquí tirar muchas horas porque 500 folios dan para muchas horas porque tener una deuda de cerca de 60 millones de euros que son muchos miles de euros que tenemos que pagar todos los ciudadanos de Chipiona y al que tendremos que hacer frente entre todos y que se deben a una mala gestión del equipo de gobierno probablemente aburriría a los ciudadanos de Chipiona por ello el Partido Popular le pide a todos los ciudadanos que sean pacientes con este equipo de gobierno que la situación que nos hemos encontrado es insostenible que confíen en nosotros que vamos a hacer todo lo posible para enderezar la economía de nuestro pueblo pero que necesitamos la ayuda de todos y cada uno de los ciudadanos que el avance de nuestro pueblo no se consigue con el esfuerzo de unos pocos sino que necesitamos que todos arrimen el hombro y que debemos colaborar todos para poder tirar hacia adelante el primer gesto de generosidad que este equipo de gobierno se ha encontrado nos lo hemos encontrado con las empresas de Chipiona a las cuales desde aquí le quiero dar las gracias públicamente por confiar en nosotros y porque nos han abierto las puertas de sus establecimientos para que este ayuntamiento pueda funcionar con normalidad y los servicios que presta este ayuntamiento se puedan realizar de una forma correcta acorde con lo que requieren los ciudadanos de Chipiona aún no he podido reunirme con todos con todas las empresas de Chipiona lo estoy haciendo poco a poco nos hemos encontrado con demasiados problemas porque a pesar de haber entrado un mes tarde nos hemos encontrado con muchos problemas y hemos tenido que poner un municipio turístico como Chipiona en funcionamiento en una semana y ha sido realmente imposible atender a todo el mundo esta delegada de Hacienda tiene un compromiso con todos los ciudadanos y con todos los proveedores y mi intención es reunirme con todos los ciudadanos y con todas las empresas de Chipiona porque son muchos los ciudadanos que se han acercado a nosotros y son muchos los ciudadanos que vienen a preguntarnos a ver si hay alguna posibilidad de que este equipo de gobierno le pueda hacer frente a sus deudas para no tener que cerrar sus establecimientos tengo aproximadamente unas 100 citas pendientes por eso yo le pido a todos los ciudadanos que confíen en nosotros y que tengan paciencia que yo los voy a atender a todos pero que también tenemos que gestionar y también tenemos que tomar decisiones y todos los días atiendo a un determinado número de personas pero que no puedo atender al volumen de personas que están viniendo diariamente a pedirme cita yo voy a terminar mi intervención diciendo que la situación económica que nos ha dejado el partido socialista no es mala es malísima es insostenible la deuda que nos ha dejado nos va a hipotecar durante muchos años pero quiero transmitiros que este equipo de gobierno del partido popular asume esta situación con responsabilidad con ilusión y con muchas ganas de hacer cosas buenas para nuestro pueblo pero que a la vez necesitamos el apoyo y la ayuda de todos los ciudadanos de Chipiona nosotros no podemos tirar de este barco solo necesitamos la ayuda y la paciencia de todos los ciudadanos y por último recordaros que lo que he hecho ha sido un pequeño esbozo de lo que es la deuda a grosso modo del ayuntamiento y la situación que nos hemos encontrado yo como delegada de hacienda y la mayoría de mis compañeros concejales del equipo de gobierno pero que anuncio que el programa especial lo vamos a celebrar la semana que viene y ahí vamos a detallar delegado por delegado la situación en la que el partido socialista don Manuel García y doña María Naval Zarazaga nos ha dejado el ayuntamiento de Chipiona y